Los cuatro individuos enigmáticos de proverbios. Jamás confíes en aquellos que llevan a cabo esto. En primer lugar, el necio. Existe una personalidad que Salomón nos insta a evitar. ¿Quién es este individuo? El necio. Ahora bien, cuando escuchamos ese término, algunas ideas vienen a la mente. Sin embargo, la visión bíblica de este sujeto puede ser muy diferente. Según el libro de los proverbios, esta persona es alguien que, al unirse a un nuevo grupo de personas, inmediatamente genera conflictos entre los miembros del grupo. Cada vez que este personaje aparece en el libro de los proverbios, surge la controversia. En consecuencia, se aconseja a los jóvenes que se mantengan alejados de él. Esto también es el meollo del consejo que Pablo le dio a Tito sobre la persona que provoca tales conflictos. Cuando escuchas necio, no significa estúpido. Esta persona puede ser un abogado, un juez, un piloto o cualquier otro profesional. Hay tres categorías de estas personas. El quesil. El quesil es el más común. En total, el libro de los proverbios contiene cuarenta y nueve menciones de esta frase. Es terco y obstinado. Debido a su corta visión, rechaza el conocimiento de los demás. Proverbios 1.22. Hasta cuándo sencillos amaréis la sencillez. Porque los despreciadores se deleitan en su desprecio y los necios odian el conocimiento. La sabiduría puso en aprietos a aquellos que carecían de ella, exigiendo una explicación de su condición y preguntando, ¿hasta cuándo? ¿Cuántos días, meses o años más rechazarán o desatenderán los sencillos la ayuda de la sabiduría? Si la llamada se ha prolongado durante algún tiempo, ¿hasta cuándo? Esta advertencia se dicta por un rechazo prolongado, porque la sabiduría ha sido desatendida una y otra vez. El problema con estos sencillos era que se deleitaban en su simplicidad. Optaron por permanecer en su ingenua ignorancia, en lugar de esforzarse y realizar los ajustes necesarios que exigen el amor y la búsqueda de la sabiduría. Proverbios 18.2. El necio no se deleita en el entendimiento, sino en expresar su propio corazón. Los hombres o mujeres sabios encuentran gran satisfacción en el conocimiento, la comprensión y la sabiduría. Esto no es así para aquellos que carecen de entendimiento, no disfrutan siendo sabios. Es terco y, por ende, permanece inmóvil como un poste en medio de un arroyo. Deja que todos pasen a su lado, pero él se queda donde estaba. Al expresar su propio corazón, la luz del insensato radica en expresar su propio corazón. Si hace preguntas, es para demostrar lo astuto que es más que para aprender. Está más preocupado por sí mismo que por Dios. Y su locura proviene del hecho de que tiene las prioridades equivocadas y busca placer en los lugares equivocados. El segundo tipo es naval. Naval se utiliza tres veces en proverbios. Este individuo carece de percepción espiritual, sensibilidad religiosa y moral. Proverbios 17-21. El que engendra un escarnecedor lo hace a su pesar, y el padre de un necio no tiene alegría. El tercer tipo de necio es un e-will. Es arrogante y frívolo. Desprecia la sabiduría y la disciplina. Proverbios 1-7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. Naval es el nombre del necio, y por el resto del texto llamaremos Naval al personaje del insensato. ¿Cuáles son las características de Naval? En primer lugar, tiene una mente cerrada. Está cerrado a Dios. Salmo 14-1. El insensato ha dicho en su corazón, no hay Dios. Son corruptos, han hecho obras abominables, y no hay nadie que haga el bien. David observó a aquellos que negaban la existencia de Dios y concluyó que eran como Naval. David sostiene esto debido a que hay pruebas innegables de la existencia de Dios. Características de un individuo insensato. Está cerrado a la razón. Otra característica del insensato es su mal carácter. Su temperamento es violento y rápido. Proverbios 29-11. El insensato desahoga todos sus sentimientos, pero el sabio los contiene. Esta persona tiende a creer que a todos les interesan sus sentimientos, mientras que el sabio sabe que hay un momento y un lugar para expresarse, pero nunca debe imitar a este individuo exponiendo todos sus sentimientos. El sabio los contiene. Proverbios 12-16. La ira del necio se manifiesta rápidamente, pero el hombre prudente cubre la vergüenza. El hombre insensato no tiene el autocontrol para esperar y dejar pasar la ira antes de responder. Este individuo actúa impulsivamente, sin pensar. Sin embargo, un hombre prudente cubre la vergüenza y piensa antes de actuar. No se trata tanto de reprimir la ira o los sentimientos, sino de ser astuto al manejarlos. Este individuo encuentra placer en hacer el mal. Proverbios 10-23. Para el insensato, hacer el mal es como un deporte y hay un aspecto competitivo entre ellos, cada uno tratando de superar al otro. Un hombre de entendimiento tiene sabiduría y evita el mal, viéndolo por lo que es. La sabiduría es una búsqueda para el hombre sabio. Proverbios 17-24. Obteniendo la misma satisfacción que el insensato obtiene al hacer el mal. ¿Cómo debemos tratar a este naval? En primer lugar, reconocer la dificultad. Hará una escena cuando se le confronte públicamente. Proverbios 29-9. Si un sabio discute con un insensato, ya sea que el insensato se enoje o se ría, no habrá paz. El insensato responderá con ira o burla, pero ninguna de las dos conduce a la paz. Por lo tanto, una persona sabia debe ser cautelosa al enfrentarse a un insensato. La pregunta clave es, ¿cómo debemos tratar con él? En primer lugar, reconocer el desafío. Proverbios 15-5. El insensato desprecia la instrucción de su padre, pero el que recibe corrección es prudente. Sin embargo, no es inútil ayudarle. Cuanto antes se le trate mejor. Comparte el evangelio y ora por él. Tito 3-3-5. Porque nosotros también fuimos en otro tiempo insensatos, desobedientes, engañados, sirviendo a concupiscencias y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborreciéndonos y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador hacia la humanidad, no a causa de las obras justas que hayamos hecho, sino según su misericordia, nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. No obstante, podemos y debemos esforzarnos al máximo para que los corazones de aquellos que muestran insensatez se inclinen hacia la sabiduría y posiblemente salvar así sus vidas y almas. Número 2. El perezoso. La pereza es responsable de que sus víctimas desarrollen una falsa sensación de seguridad. Suele pasar desapercibida para aquellos a los que afecta. El término perezoso también abarca más que simplemente la falta de actividad física. Proverbios 19-15. La pereza sumerge a una persona en un sueño profundo y aquellos que son perezosos experimentarán hambre. La pereza tiene un alto costo y uno de esos costos es el hambre que se experimenta al no satisfacer las necesidades mediante el trabajo arduo. La persona perezosa cae en la trampa de la inactividad y la escasez. La pereza no pasa desapercibida. Cuando los demás observan tu falta de esfuerzo, comprenden la naturaleza de la persona detrás de ella. El autor advierte, así llegará tu pobreza como un ladrón. Este es el destino de aquellos que son perezosos. La pobreza descenderá sobre ellos de manera inesperada, inevitable y en el momento menos oportuno, similar a como un ladrón ataca. ¿Cuál es el carácter interno del perezoso? En primer lugar, carece de motivación interna. No lleva a cabo las cosas hasta el final. Proverbios 19-24. Un perezoso mete la mano en el plato y ni siquiera se la lleva a la boca. Salomón ilustra humorísticamente a un perezoso sentado frente a su comida con la mano aún en el plato. Esta representación exagerada apunta a cualquier persona que inicia un proyecto, pero carece de la voluntad para concluirlo. Otra característica interna del perezoso es que tiene deseos internos, pero no puede materializarlos. Proverbios 13-4. Además, el perezoso es incapaz de planificar o prepararse. Proverbios 24. No arará durante el invierno, mendigará durante la cosecha y no tendrá nada. El perezoso siempre encuentra excusas para evadir el trabajo. Nunca hay un momento adecuado para comenzar porque siempre es demasiado temprano o demasiado tarde en la estación. El invierno nunca cesa y la tierra siempre está demasiado fría para arar. Cualquier excusa es válida cuando el corazón está determinado a evitar el trabajo. Otra característica del perezoso es que se engaña a sí mismo y racionaliza su propia pereza. Proverbios 22-13. El perezoso dice, hay un león afuera, me matará en las calles. La verdadera amenaza para su vida y la seguridad de los demás no es el león imaginario, sino la pereza. Su imaginación puede crear no sólo un león, sino una serie completa de bestias salvajes. Deshaste de la pereza y todos estos problemas y amenazas imaginarios desaparecerán. Otra característica interna del perezoso es que se considera sabio. Proverbios 26-16. El perezoso se considera más sabio a sus propios ojos que siete hombres que pueden dar respuestas sensatas. ¿Cómo afecta al entorno el perezoso? Se vuelve una molestia para los demás. Proverbios 10-26. Así como el vinagre es para los dientes y el humo para los ojos, de igual manera el perezoso es para aquellos que lo envían. Cualquier persona que contrate o supervise a un perezoso se sentirá irritada por su falta de diligencia y desinterés en el trabajo duro. Se tiene la impresión de que el empleado improductivo resulta ser más una molestia para sus superiores que para sí mismo. Este breve proverbio describe la incomodidad que puede causar al enviar a un siervo perezoso en una tarea. El perezoso también resulta costoso para los demás. Proverbios 18-9. El que es perezoso en su trabajo es semejante a aquel que es un gran destructor. La pereza se convierte en una forma de robo, viviendo a expensas del trabajo de los demás. Ser perezoso se revela como una forma de egoísmo, ya que la preocupación principal es la propia comodidad. La pereza es negligencia, la falta de cumplir con lo que se debe hacer. ¿Cuál es el resultado de la vida del perezoso? Experimentará carencias. Proverbios 24-34. Así vendrá la pobreza como un ladrón y la necesidad como un hombre armado. Otro resultado será la frustración. El deseo del perezoso lo consume, ya que sus manos se niegan a trabajar. Proverbios 21-25. El hombre perezoso tiene deseos, pero carece de la iniciativa o energía para elevarlos a cabo. Su existencia de ángelos insatisfechos carece de satisfacción y da la sensación de que lo devoran poco a poco, como puede sanar un perezoso. Puede aprender de ejemplos en la naturaleza. Proverbios 6-6. Acércate a la hormiga perezoso, observa sus caminos y sé sabio. Proverbios 6.6-9. Destaca que, al no tener líder, supervisor o gobernante, la hormiga se abastece en verano y recolecta su alimento durante la cosecha. La lección es clara. El perezoso debe aprender de la hormiga y adoptar la diligencia en el momento adecuado. Salomón enfrenta al perezoso y le demanda una explicación por su comportamiento. ¿Hasta cuándo dormirás, oh perezoso? La vida continúa y hay trabajo por hacer. Dormir es esencial, pero el exceso de sueño es la característica distintiva del perezoso, una forma de escapismo y rechazo a enfrentar el mundo. Eclesiastes 5-12. Número 3. Los sencillos. Una categoría prominente de personas discutidas en el libro de los proverbios es la persona sencilla. Aquellos que se ajustan a esta descripción son inmaduros y fácilmente influenciables. El término sencillo, derivado del significado hebreo de la palabra, sugiere una perspectiva indecisa, siendo susceptible tanto a buenas como malas influencias. Este sujeto no es irreligioso ni inmoral, al menos no aún. Más bien, es una persona ingenua que está dando sus primeros pasos en el camino de la vida y, por lo tanto, está a punto de decidir si acercarse al Señor o alejarse de Él. Es alguien cuyos ojos no ven más allá de la esquina, desconociendo los peligros que le acechan. Avanza despreocupadamente hacia su propia destrucción. Salomón escribió el libro de los Proverbios pensando en esta persona. Proverbios 1.1.3. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, tienen como objetivo proporcionar sabiduría e instrucción para que comprenda las palabras del entendimiento, reciba la instrucción sobre sabiduría, justicia, juicio y ecuidad. La persona sencilla abarca a casi todos los jóvenes y desafortunadamente a muchos adultos. Necesita sabiduría para resguardar su vida del mal que acecha, listo para devorarla debido a su falta de experiencia. La escritura debe servirle como un filtro para ayudarlo a discernir entre los diversos conocimientos que inundan su mente. Ser sencillo es una etapa en el desarrollo de toda persona, similar a la adolescencia, que todos deben experimentar en algún momento de sus vidas. Sin embargo, la sencillez también puede ser peligrosa, ya que las personas sencillas son vulnerables y crédulas. Además, ser sencillo está a un paso de convertirse en un tonto, por lo que este momento crucial en la vida de alguien debe vivirse con extrema precaución. Las características de los sencillos incluyen ser de mente abierta. Algunas personas son fácilmente influenciables y se dejan llevar en diferentes direcciones sin saber hacia dónde se dirigen, mientras que otras más astutas y precavidas siguen un camino recto y claro. Proverbios 4.15. El sencillo cree cada palabra, pero el prudente considera bien sus pasos. Las personas sabias no aceptan todo como parece a primera vista. Aunque piensan cuidadosamente en los demás, consideran aún más sus propias decisiones. Otra característica de los sencillos es que se enorgullecen de su condición y pueden ver las peligrosas consecuencias de su comportamiento. Algunos encuentran placer en su falta de discernimiento, pero esto no es algo que deba ser celebrado. La pregunta surge, ¿hasta cuándo debe uno ser sencillo? ¿Durante la juventud, la vejez o quizás hasta el final de la vida? Otra característica de los sencillos es la falta de sentido común y astucia en los asuntos prácticos. Son blancos fáciles para aquellos que intentan seducirlos, no por insistencia activa, sino porque se ven obligados de todos modos. Tienen poca previsión del peligro inminente. Proverbios 7, 21, 23. Con palabras seductoras logra que cedan, con labios halagadores los seduce. Inmediatamente van tras ella como el buey al matadero o como un tonto a la corrección del cepo, hasta que una flecha impacta en su hígado. Como un pájaro que se precipita en la trampa, no saben que les costará la vida. El consejo mundano es que disfruten mientras son jóvenes y aprovechen al máximo su sistema. Cuando llegues a la adultez, podrás asentarte, adoptar la religión y comportarte de manera correcta. La sabiduría se asemeja a una mujer amable que ofrece hospitalidad generosa. Por otro lado, la insensatez se compara con una mujer estridente y desagradable, aquella que es simple, sin conocimiento y busca amistades. El hombre prudente anticipa el mal y se esconde, mientras que el simple sigue adelante y recibe castigo. Proverbios 27, 12. Aquellos que son ingenuos y carecen de sabiduría, están ciegos ante los peligros potenciales que los rodean. ¿Qué le sucederá al simple? En primer lugar, sus caminos sencillos pueden llevarlo a su destrucción, comerán el fruto de sus propias acciones y se saciarán con sus propias fantasías, ya que el desvío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá. Las consecuencias de rechazar la sabiduría son inevitables. El amor por la locura culminará en muerte y destrucción. Aquellos que responden a la llamada de la sabiduría estarán a salvo y libres de la ansiedad por la presencia del mal. ¿Cómo podemos corregir al simple? En primer lugar, puede aprender de la disciplina y las caídas de otros. Cuando un escarnecedor es castigado, el ingenuo se vuelve sabio. Cuando el sabio es instruido, adquiere conocimiento. Los hombres y mujeres sabios no necesitan aprender todas las lecciones a través de sus propios errores. Los simples pueden aprender a través de la instrucción en la palabra de Dios. La ley del Señor es perfecta y convierte el alma. El testimonio del Señor es seguro y hace sabio al sencillo. La palabra de Dios es digna de confianza y sin duda precisa en su exactitud. La entrada de sus palabras ilumina y brinda comprensión a los sencillos. La sencillez no se rige con el tiempo, sino con elecciones conscientes. El paso del tiempo no provocará este cambio. En cambio, se producirá como resultado de una decisión deliberada. La fuente de la sabiduría es la decisión de renunciar a la necedad y perseguir la sabiduría como si fuera un tesoro inestimable. En cuanto al cuarto tipo, el escarnecedor es alguien caracterizado por el desprecio, a veces también llamado burlón. Se burla de la moralidad, ignorándola en sus acciones mientras critica las acciones de los demás. ¿Cuál es el carácter del escarnecedor? El escarnecedor no busca sabios consejos para sí mismo. No ama a quien lo corrige ni busca al sabio. Los necios y burlones odian la corrección y al rechazarla también rechazan la sabiduría, quedando atrapados en la locura. La invitación de la sabiduría beneficiará al hombre sabio y justo, mientras que será inútil e improductiva para aquellos que no la reciben. El escarnecedor también se muestra arrogante y orgulloso. Actúa con orgullo arrogante y se deleita en su desprecio. Aquel que se complace en la desgracia ajena muestra un corazón frío y sin compasión, y debe esperar la respuesta divina que ofenderá al más débil. Los resultados de las acciones del escarnecedor son considerados una abominación para la sociedad y al final se condena a sí mismo. Salomón vincula la sabiduría y la humildad, afirmando que aquellos los suficientemente sabios para comprender la verdadera naturaleza de Dios y su propio ser, mostrarán naturalmente humildad apropiada. Hay personas y luego hay personas especiales, aquellas que pueden cambiar el rumbo de tu vida para siempre. Esto es lo que le sucedió a David cuando conoció a la mujer especial, Abigail. Esta historia tiene lugar después de la pérdida de su mentor, Samuel, como se registra en 1 Samuel 25.1. Tras el fallecimiento de Samuel, todo Israel se reunió para lamentar su partida. Después del funeral, David partió y se dirigió al desierto de Parán, como se registra en 1 Samuel 25.2.3, en la Biblia amplificada. En esa época vivía un hombre llamado Naval, cuyos negocios y riquezas estaban en Carmelo. Tenía ovejas y mil cabras. Naval estaba ocupado esquilando sus ovejas en Carmelo. A pesar de su riqueza material, su carácter era tan áspero como sus transacciones comerciales. Era conocido por ser duro y malicioso en sus tratos. Por otro lado, Abigail, la esposa de Naval, destacaba por su inteligencia y belleza. Aunque estaba casada con un hombre de dudosa moral, ella era un contraste notable. Existen cuatro tipos distintos de riqueza. Lo que poseemos, lo que hacemos, lo que sabemos y, lo más importante, quiénes somos y en qué creemos. Las verdaderas riquezas residen en el carácter. Naval poseía abundancia material, pero su riqueza estaba limitada a sus posesiones, una forma de riqueza superficial y vacía. Era época de cosecha para un criador de ovejas, un momento de generosa hospitalidad y celebración durante la esquila de las ovejas. El nombre Naval revelaba su naturaleza, ya que significa insensato en hebreo. Los nombres en Israel a menudo reflejaban el carácter de las personas, y Naval ciertamente personificaba este significado. En contraste con su esposo, Abigail no sólo poseía una belleza llamativa, sino también una profunda perspicacia. La Biblia la elogia, afirmando que era hermosa. Este elogio raramente se aplica a otras mujeres en la Biblia, reservándose para figuras como Raquel y Esther. El hecho de que una mujer tan notable como Abigail estuviera ligada a un hombre como Naval era desconcertante. Cuando se supo en el desierto que Naval estaba esquilando sus ovejas, David envió a diez jóvenes para llevar saludos en su nombre. A partir de aquí, nuestra historia se desarrolla en una serie de eventos que exploran las relaciones y las elecciones de estos personajes. Las palabras de David fueron amistosas. Que tengas una larga vida, que la paz esté contigo, con tu hogar y con tus posesiones. He oído que tienes esquiladores. Los pastores que estuvieron con nosotros no fueron perjudicados y no les faltó nada durante el tiempo que estuvieron en Carmelo. Pregunta a tus jóvenes y te lo confirmarán. Por lo tanto, pido que mis hombres sean bien recibidos por ti y tratados con amabilidad. Estamos aquí en un día de fiesta y nos gustaría que nos ofrecieras lo que tengas a mano para tus sirvientes y para tu hijo David. Expresaron los jóvenes de David a Naval con estas palabras. Con palabras en nombre de David. Esperaron y luego reforzaron su solicitud. Por favor, ofrezca a tus sirvientes y a tu hijo David lo que tengas a mano. David hizo esta solicitud porque había prestado un valioso servicio a Naval, protegiendo sus rebaños de los ataques filisteos. Sin embargo, este no era un acuerdo de protección, sino un servicio genuino. David no había exigido el pago previamente. Esperó el momento oportuno cuando Naval estaba prosperando con la escuela de las ovellas para hacer su pedido. Envió diez jóvenes mensajeros para transmitir su solicitud, demostrando su cortesía y consideración. Transmitieron saludos de paz y amor para que Naval no se sintiera presionado por el miedo o la intimidación. Naval fue recordado de los servicios prestados por David. No se trataba simplemente de un acuerdo comercial, sino de una conexión forjada durante tiempos difíciles. David había protegido a los pastores y rebaños de Naval, mostrando su bondad y lealtad. La solicitud de David estaba en total conformidad con las costumbres y tradiciones de la época de cosecha y esquila de ovejas. David no estableció un precio fijo ni exigió una contribución específica. Simplemente pidió que Naval ofreciera lo que considerara adecuado. Este gesto permitió que Naval demostrara su generosidad libremente, sin sentirse presionado. La relación entre ellos se basaba en la confianza mutua y el respeto. En lugar de imponer su voluntad, David ofreció a Naval la oportunidad de actuar con generosidad. Su enfoque se construyó sobre la base del respeto mutuo. David esperó la respuesta de Naval, esperando que ésta reflejara la bondad y la justicia que habían sido parte de su historia compartida. David dejó la decisión en manos de la generosidad de Naval. Los mensajeros de David esperaron la respuesta. 1 Samuel 25 10 12 de la Biblia. Amplificada relata que Naval respondió a los sirvientes de David preguntando quién era David y quién era el hijo de Jesús. Dijo que había muchos siervos que se rebelaban contra sus amos y cuestionó si debería compartir su comida y recursos con hombres que ni siquiera conocía. Naval estaba al tanto de la fama de David, pero eligió ignorar su identidad y lo insultó directamente, menospreciándolo y sugiriendo que era sólo un rebelde y fugitivo. Esta afirmación era falsa, ya que David siempre había sido leal y se había defendido con prudencia ante las amenazas de Saúl. La actitud desconsiderada y falta de empatía de Naval quedó al descubierto al negarse a compartir sus bienes. Reveló su mentalidad mezquina. En lugar de reconocer que todas las cosas pertenecen al Señor, vio sus posesiones como propiedad exclusiva y no estaba dispuesto a compartir su generosidad. Abigail reconoció la verdad de que nada realmente le pertenece a uno. En lugar de pensar, esto es mío y compartiré contigo, ella comprendió que todo pertenece al Señor y que la generosidad es una forma de compartir lo que ya es del Señor. Ante la negativa insultante de Naval, David tomó una decisión. Instruyó a sus hombres a empuñar sus espadas. Cerca de 400 hombres siguieron a David, mientras que otros 200 se quedaron con provisiones y suministros. Se estaban preparando para actuar en respuesta al irrespetuoso rechazo de Naval. La negativa de Naval fue un intento de insulto, algo que David comprendió claramente. Si esto hubiera ocurrido en nuestros tiempos, David estaría preparado para la lucha. Sin embargo, él no respondió de la manera que el Señor habría esperado de él frente a un insulto o incluso un ataque. Dios nos instruye a responder a los insultos con amor y bondad, devolviendo el mal con el bien. Este es un terreno elevado para caminar. David no trató a Naval con la misma paciencia y consideración que había mostrado hacia Saúl. Cerca de 400 hombres acompañaron a David. No venían a Naval solo para hacer una declaración. Estaban dispuestos a eliminar la amenaza. David y sus hombres se armaron, dejando algunos atrás para proteger sus pertenencias y actuar como refuerzos si fuera necesario. Uno de los jóvenes sirvientes de Naval informó a Abigail, la esposa de Naval, sobre la situación. Le contó que David había enviado mensajeros con la intención de bendecir y saludar a Naval, pero había sido tratado con desprecio. Los mensajeros de Dios habían sido generosos y protectores mientras estaban con el rebaño. El joven criado advirtió a Abigail sobre la inminente amenaza, revelando que se estaba planeando algo malo contra Naval y su casa. Sin embargo, también reconoció la naturaleza obstinada de Naval y lo difícil que era tratar con él. Naval había insultado a los mensajeros de David, mostrando su desprecio. La situación estaba clara para los empleados de Naval. Estaban seguros de que David no aceptaría ese insulto sin reaccionar. Le pidieron a Abigail que tomara medidas, no solo por ellos mismos, sino también por la seguridad de la casa. Naval era tan intransigente que ni siquiera valía la pena intentar hablar con él. Esto demostraba cuán fútil era un enfoque directo. Comprendieron la verdad expresada en el libro de Proverbios, aunque este libro aún no se había escrito. Conocían la realidad del Proverbio 17.12. Mejor topar con una osa a la que han robado sus crías que con un necio en su necedad. Hicieron un apelo a Abigail, reconociendo que era más sensato enfrentar una situación peligrosa que tratar de convencer a un tonto. Abigail actuó rápidamente. Tomó 200 panes, 2 jarros de vino, 5 ovejas ya preparadas para cocinar, 5 medidas de granos tostados, pasas y 200 bollos de higo. Cargó todo esto en burros e instruyó a sus sirvientes a ir adelante. Ella misma lo siguió montada en su burro. Sin embargo, no informó sobre su plan. Abigail se dirigió a un lugar oculto en la montaña, mientras los hombres de Naval se acercaban a ella. Actuando con rapidez y discernimiento, Abigail comprendió la urgencia de la situación y no perdió tiempo. Demostró sabiduría y diligencia, tomando medidas que Naval debería haber tomado en primer lugar. Cargó una gran cantidad de comida en poco tiempo, lo que reveló la riqueza de Naval. Su respuesta insensible a David se volvió aún más decepcionante dado sus recursos. David, habiendo protegido los rebaños y bienes de Naval, estaba a punto de tomar una decisión basada en las acciones y palabras de Naval. David reconoció su cuidado por los bienes de Naval en el desierto, asegurándose de que nada faltara. Sin embargo, Naval respondió con malicia en lugar de bondad. David expresó su indignación y deseó que Dios actuara de manera similar con los enemigos de David. Habló emocionalmente, afirmando que cualquier hombre conectado a Naval sería ejecutado al día siguiente. La resolución de David estaba clara, ejecutar a Naval y a los hombres de su casa. Cuando Abigail vio a David, descendió rápidamente de su burro, se arrodilló y se inclinó en señal de respeto. Abigail reconoció su culpa y pidió permiso para hablar. Imploró a David que no prestara atención a su esposo, revelando que no había visto a los mensajeros de David. Abigail reconoció la intervención divina que impidió a David derramar sangre y buscar venganza. Pidió que los enemigos de David sufrieran el mismo destino que Naval y ofreció un presente como muestra de arrepentimiento. Profetizó que Dios bendeciría a David con un reino seguro y duradero, asegurándole que esta situación no lo perturbaría. Abigail reconoció la justicia en las acciones de David y pidió que él recordara su favor cuando Dios lo bendijera. Mantuvo su escondite hasta que se encontraron cara a cara. La geografía montañosa permitió que Abigail descendiera sin ser vista. Fue ella quien primero avistó a David y su comitiva. Su llegada sorpresiva con una gran procesión de presentes, interrumpió a David y su grupo. Abigail, con humildad y discreción, se postró ante David, mostrando respeto y reconocimiento por su error. Abigail, actuando con rapidez y sabiduría, evitó insultar a David, mostrando su disposición para remediar la situación. Abordó a David con delicadeza, pidiendo permiso para hablar y ofreciendo un presente. Hábilmente, llevó la conversación hacia el resultado que tenía en mente. Al indicar que el presente era para los seguidores de David, evitó la impresión de que estaba interesada sólo en el dinero, y sugirió que la dignidad de David podía ser restaurada con generosidad, evitando así insultarlo. Abigail expresó su pedido de perdón de manera clara y directa, elogiando el carácter de David a pesar de su actual irritación. Describió la agitación presente de David como una anomalía temporal, señalando que él normalmente luchaba las batallas del Señor y que la maldad no se encontraba en él. Abigail recordó la promesa del Señor para la vida de David. El Señor ciertamente hará para mi Señor una casa duradera. La animó a mirar más allá de las perturbadoras circunstancias inmediatas hacia la promesa más significativa de Dios. Abigail aconsejó a David que considerara las consecuencias de su camino actual y la posibilidad de arrepentirse después de cumplir la promesa de Dios. Le pidió que no actuara impulsivamente, sino que confiara en las manos del Señor y dejara el problema en manos de Dios en lugar de buscar venganza. Abigail le instó a evaluar las futuras consecuencias de sus acciones. Sin embargo, Abigail también cometió errores. Tomó decisiones sin consultar a su esposo Nabal y criticó a Nabal abiertamente delante de David. Aunque su crítica a Nabal estaba justificada, no era apropiado hablar negativamente sobre su propio esposo. Abigail apeló a David para que la recordara cuando Dios lo bendijera. Utilizó una metáfora poderosa comparando la vida de David con un feiche de vida en la presencia del Señor y la vida de sus enemigos con piedras que el Señor lanzaría lejos. Este fue quizás el aspecto más crucial de su discurso. Abigail utilizó una figura de lenguaje notable en su apelación, diciendo a David, Eres como un pez que el Señor sostiene firmemente junto a sí mismo, mientras que tus enemigos son como piedras que el Señor arrojará lejos. Este llamado invitaba a David a actuar como alguien cercano al Señor. Abigail lo llevó a recordar un momento en el que confió en Dios para la victoria al lanzar una piedra con una onda y matar a Goliat. Redirigió la atención de David de su deseo de venganza contra Naval hacia el Señor, destacando cómo Dios podría resolver la situación de manera rápida y eficaz, mucho más que David con sus 400 hombres. Abigail persuadió a David recordándole su gloriosa llamada, su destino y su integridad en general. Lo alentó a considerar si sus acciones estaban alineadas con su futuro e integridad en lugar de seguir una dirección destructiva. David reconoció el discernimiento de Abigail, bendijo su sabiduría y agradeció a Dios por enviarla, impidiendo que él cometiera un terrible error. Aceptó los presentes que ella trajo y la dejó regresar en paz a su hogar. David aprendió una valiosa lección gracias a Abigail. A través de Abigail, él comprendió que los sentimientos heridos nunca justifican la desobediencia ni nos llevan a pecar contra los demás. David reconoció que Abigail lo había salvado de cometer un grave error y comprendió que Dios estaba hablando a través de ella. Abigail también ayudó a preservar la reputación de David. Si él hubiera matado a Naval y a su familia, esto lo habría manchado permanentemente. Siempre se preguntarían si podían confiar en él. Abigail evitó que esto sucediera al recordarle a David su destino de reinar con justicia e integridad sobre Israel. También salvó la reputación de David ante los ojos de Saúl. Si David hubiera matado a Naval, le habría dado a Saúl un motivo legítimo para perseguirlo como un criminal. David reconoció la sabiduría de Abigail y la bendijo a ella y a su consejo. Abigail no se acercó a David con las manos vacías. Ella resolvió el asunto práctico pagando lo que le debían. David reconoció que Naval había saldado su deuda y que no quedaba nada pendiente. Cuando Abigail regresó a Naval y le reveló lo sucedido, él estaba en un estado de ebriedad y celebración. Ella optó por no contarle en ese momento y esperó hasta el día siguiente cuando Naval estaba sobrio. Al enterarse, Naval quedó impactado y se quedó paralizado e impotente. Alrededor de diez días después, el Señor lo alcanzó y murió. Naval vivió de acuerdo con su nombre, siendo necio e insensato. Incluso cuando su vida estaba en peligro, ignoró la advertencia. Naval representa al pecador que rechaza a Dios a pesar del juicio inminente. Su actitud representa la negativa a reconocer a Dios y sus consecuencias. La vida de Naval podría haber sido salvada si hubiera actuado con sabiduría y hubiera invitado a David a la fiesta. Su codicia e insensatez fueron su perdición. Dios intervino y Naval fue alcanzado por el juicio divino. Abigail actuó sabiamente para salvar a David de sí mismo, pero esto no evitó el juicio de Dios sobre Naval. David reconoció que no necesitaba buscar venganza con sus propias manos. Agradeció a Dios por evitar que actuara de forma impulsiva y vengativa. Esto demuestra que Dios es más que capaz de actuar en nuestro favor y de ejecutar justicia. Después de la muerte de Naval, David reconoció la intervención divina y bendijo al Señor por haber protegido su reputación y haber evitado que buscara venganza. David envió mensajeros a Abigail proponiéndole matrimonio. Abigail actuó sabiamente y en última instancia ayudó a restaurar la paz y la justicia en la situación. Abigail demostró humildad y disposición para servir al inclinarse ante David y ofrecerse como una sierva. Expresó su disposición para servir y lavar los pies de los siervos de David. Las acciones de Abigail demostraron su humildad y su compromiso para apoyar y servir en su nuevo rol. La rápida respuesta y acción de Abigail la llevaron a montar un burro con sus sirvientas y seguir a los mensajeros de David. Se convirtió en esposa de David, uniéndose a su hogar. David también había tomado otras esposas, incluyendo a Inoán y Abigail. Sin embargo, el texto explica que Mical, que originalmente era la esposa de David, fue llevada por Saúl y dada a otro hombre, así que Abigail se convirtió en esposa de David. El matrimonio de Abigail con David no fue inapropiado, ya que se convirtió en su esposa después de la muerte de Naval. La situación con Mical había cambiado debido a las acciones de Saúl. En la narrativa bíblica, las relaciones y los matrimonios a veces eran complejos y estaban sujetos a factores culturales y políticos. El matrimonio de Abigail con David fue el resultado de la providencia de Dios y de sus propias acciones. Si buscas prosperidad y plenitud en todas las áreas de tu vida y deseas aprender cómo la fe y la sabiduría bíblica pueden transformar tu relación con el dinero y llevarte a una vida más próspera, te invito a descubrir el libro Prosperidad con Dios. Encontrarás una guía inspiradora y práctica para emprender un viaje hacia la verdadera riqueza. Descubre cómo fortalecer tu fe en Dios y ponerla en acción, alcanzando contentamiento, éxito financiero y una vida abundante. Haz clic en el enlace en los comentarios y sumérgete en este libro lleno de valiosas enseñanzas. Prepárate para una lectura transformadora que te guiará hacia una vida de prosperidad basada en tu conexión con el Creador. No pierdas la oportunidad de descubrir el verdadero significado de la prosperidad.